El pillaje y los robos aprovechando la situación de emergencia por la DANA dejan ya 493 detenidos por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, con una media de más de 30 arrestos al día en la última semana, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior hasta el 15 de noviembre. De acuerdo a la información de la gestión de la catástrofe, en las últimas 24 horas se han practicado 60 arrestos ante diferentes situaciones de robos, ocupaciones y pillaje en vehículos, comercios o incluso en viviendas afectadas por el temporal del pasado 29 de octubre. La cifra de la última semana varía desde los 25 detenidos el pasado miércoles y de ellos el perfil más repetido es el del hombre de 25 a 45 años, de origen magrebí en su mayoría y con antecedentes penales. Según explicaron agentes de seguridad ciudadana, algunos tienen hasta una treintena de detenciones porque son profesionales de esto, en concreto ha habido unos 200 detenidos por saqueos, unos 150 por robo con fuerza en domicilio, unos 100 por robos en interior de vehículos y unos 50 por ocupación. De todos estos y de los 493 en total el 75% son de origen marroquí, 15% senegalés y un 10% procedente de Rumanía. La nacionalidad española no llega al 1% de los detenidos siendo concretamente solo 7 personas de origen español.